¡Ay mi gente, esto cambió! 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 La doctora Zuli, como también el doctor José Luis Bernal, y vuelvo y repito, y todo su equipo de trabajo le dieron la bienvenida a este encuentro de personeros aquí en el Distrito de Buenaventura. Que vinieron a observar y a mirar las cosas que están sucediendo aquí en Buenaventura para llevarse ese concepto y a lo conocer al resto del país. Bien por el trabajo que se realizó y la bienvenida se dio en el Hotel Torremar. Ahí estuvo nuestra primera autoridad del Distrito de Buenaventura, el doctor, el señor alcalde, el doctor Víctor Vidal Piedraísta, que le dio la bienvenida a todos los presentes. Escuchemos al señor alcalde lo que manifestó y también lo que dijo el doctor Eruján de Patiño en este encuentro de personeros. Y luego, el día después, se fueron nada más y nada menos que a nuestra playa, Huanchaco y Laridiero, para disfrutar también de ese paraíso tropical que tenemos aquí en Buenaventura. Bienvenidos al encuentro de personeros del Cauca, del Valle del Cauca y de nada más y nada menos que el Quindío. Bienvenidos. La ballena, eso es un tema importante porque también ayuda a fortalecer esa imagen turística. que queremos ganar en Buenaventura y bueno, esto es casi que una acción que podemos enmarcarla en nuestra campaña de Abráciate a Buenaventura porque hay gente que viene a Buenaventura, se puede hacer una idea clara de lo que es Buenaventura y ayudarnos a difundir la verdadera imagen de los bonaverenses. Es importante esta articulación teniendo en cuenta que de Buenaventura se generan casos de desplazamiento, entonces teniendo de pronto esta línea se puede generar una atención inmediata teniendo un canal a través de las personerías de otros municipios. Sí, sí, es una manera que facilita también el quehacer de las personerías, tanto para las personas que se desplazan desde Buenaventura, pero no olviden que Buenaventura también es un municipio receptor, y receptor no solamente de la gente del Pacífico, de toda parte de Colombia también. Entonces eso va a facilitar seguramente el trabajo, la interacción de los personeros en el Valle, en el Cauca y en el Quindío, o sea, porque pues la gente cuando sale en posición de desplazada, pues coge para diferentes lugares, pero aquí a Buenos Aires también tenemos gente de diferentes lugares de Colombia y que eso puede facilitar la interacción y bueno, eso reafirma que es un buen evento y pues importante que esté llevándose a cabo aquí en nuestro territorio. El caso no solamente es de que venga en la presencia de los personeros, sino tener conocimiento de lo que ellos están haciendo para poder así mismo también aplicarlo aquí en Buenaventura. Sí, sí, hay un evento que están desarrollando ellos de intercambio, de experiencia, de conocimiento mutuo, me imagino que pues bueno, eso va a servirle obviamente lo que acá se hace, le va a servir seguramente a los otros personeros, pero lo que se hace en otros lugares también le va a servir a Buenaventura, hay que, de antemano hay que felicitarlo por encontrarse a reflexionar, pero felicitar a nuestros personeros por hacer de anfitrión, la verdad es un buen evento. Satisfactoriamente de que los personeros, muchos hayan venido a Buenaventura, están hoy en Buenaventura, estamos hablando de los personeros del Valle, e igualmente tenemos personeros del Quindido, importantísimos los personeros del Cauca, tanto de la parte carretable como de la parte marítima, aquí tenemos personeros de Timbiquí, de Guapi, de López, que están aquí en Buenaventura, en mira esa trazabilidad que se va a hacer en esa eficiencia y eficacia a la hora de atender a todas las víctimas y no revictimizarlas nuevamente. Aquí lo que se busca es poder trabajar en equipo, poder trabajar coordinadamente, a pesar de que cada personería tiene su plan estratégico independiente y dependiendo puede ser municipio, el distrito, pero esto nos conlleva a que nosotros tenemos que empezar a trabajar en equipo y hoy se está haciendo una muestra de Buenaventura. Independientemente de que se les va a hacer un recorrido por el distrito de Buenaventura, en la parte marítima, en la parte carreteable, para que también se lleven lo bonito y los aspectos positivos que tenemos en Buenaventura, que a pesar de ser el principal puerto, pues tenemos muchas situaciones, ofertas turísticas que mostrar y que ellos lleven ese excelente recuerdo de Buenaventura en esta visita que realizan el día de hoy. ¿Cuántos participan? Estamos hablando de 22 personeros del Valle del Cauca, 18 personeros del Cauca y 6 personeros del Quindío y uno en San Juan, Chocón. Hablaban del tema del desplazamiento y se mencionaba que en los últimos días ha aumentado. ¿Qué cifras se tienen en Buenaventura de este flagelo y cuáles son los principales destinos para las víctimas de este delito en Buenaventura? Ese es uno de nuestros temas principales, el desplazamiento intramunicipal que se está presentando. Nosotros en Buenaventura, hasta fecha del corte, llevamos más de 8 mil personas que se han desplazado intramunicilamente, pero intermunicipalmente tenemos aproximadamente unas 300 o 400 personas que han tenido que salir por cualquiera que sean los motivos de Buenaventura. Pero es que no solamente las personas que han salido a Buenaventura son de Buenaventura, son personas que muchas han venido de San Juan, Chocó, vienen del Cauca, vienen de Guapi, vienen de Timbiquí, vienen de Nariño, por situaciones que se presentan allá. Llegan a Buenaventura y aquí nuevamente hay que hacerles desplazamientos porque encuentran una situación bastante complicada. Se van para Cali e encuentran también una situación bastante complicada y de pronto tienen que desplazarse hacia Ayotoco, San Pedro o otros municipios. Efectivamente, desde la Asociación de Personeros del Valle del Cauca a Soperval, en cabeza de su presidente, lo que hemos intentado durante este periodo es que las personerías a nivel regional, las 42 personerías, estemos articuladas y unidas precisamente con un solo fin de trabajar por la defensa de los derechos humanos. Hoy, desde Buenaventura, tenemos la oportunidad de estar con los personeros del Cauca y además con los personeros del Quindío. ¿Es importante en el tema de desplazamientos poder tener una ruta de acompañamiento y apoyo a las víctimas de este conflicto? Claro que sí. En nuestras personerías, de acuerdo a la situación que se viene presentando en el distrito de Buenaventura, hemos recibido en nuestros municipios habitantes de Buenaventura solicitando ayudas por el tema de seguridad, solicitando precisamente el acompañamiento con el derecho a la vida y de alguna u otra manera poder tener su tranquilidad. Y lo que estamos haciendo, de conformidad a la 1448, los personeros a nivel regional, es poder brindarle la atención que la población bonaverense necesita. ¿Habén estadística? ¿Número de cuántas personas de Buenaventura han recibido? Aproximadamente en el departamento tenemos, de alguna u otra forma, en articulación con el personero de Buenaventura. Él ha pedido una caracterización de la población que hemos recibido. Inicialmente en la ciudad de Cali, como en la ciudad de Jamundí y otras dos ciudades, se manifiesta de una población aparentemente de 200 familias. Pero eso se ha ido incrementando, dado que en el caso en particular en el municipio de San Pedro, ya hemos recibido en este solo mes ya 10 familias. Cuando la música empieza, ya no hay nada que la detenga. Se toca con el corazón y les presento al buen bohème. Este es el crudo de hembra, con su cintura de bufano. Y como a toda mujer, se le toca con las manos. Este es el crudo macho. Es un macho de los huevos. Lo lleva al ritmo del sol del zapateo. Este es el crudo de hembra, con su cintura de la derecha. Se parece cangrejo al anjo. Se toca con dos palitos. Les presento al bombo baño. El crudo de hembra, con su cintura de la derecha. Y como a la gente está en la fiesta, el crudo de la sabiduría. El sol devolviendo el bellísimo pasado. El crudo de hembra, con su cintura. Para las personerías municipales, especialmente de la región, es muy importante haber tenido este espacio, en donde podamos no solo compartir experiencias, sino adicional a ello, el poder abordar ciertas problemáticas o situaciones que estamos abordando los despachos de esta región. Sin duda alguna, nos vamos con muchos aprendizajes, con varias situaciones que podremos abordar y podremos trabajar más articuladamente en ese tema. Luego de este recorrido, ¿qué tal los atractivos turísticos de la ciudad de Buenaventura? Dentro de la agenda académica y de trabajo, pudimos conocer varios sitios y varios aspectos tradicionales de Buenaventura. Y sin duda alguna, podemos destacar grandes cualidades del puerto y quizás ayudan a tener una imagen distinta del puerto que quizás muchos teníamos antes de la visita. Una experiencia maravillosa, pues realmente reconocer y conocer el Pacífico colombiano y tener la oportunidad de compartir colegas y rememorar vivencias, además hablar como de las realidades en nuestro territorio, sin lugar a dudas son actividades que se deben seguir promoviendo. Podría mencionar dos palabras, aprendizaje y cultura. Tuvimos primero que todo un proceso académico. La personería distrital de Buenaventura nos preparó en materia de derechos humanos, en protección a víctimas y adicional también nos permitió participar de la cultura, del ambiente, de las islas, del océano Pacífico y es extraordinario. Agradecemos al personero distrital su invitación y también extender una invitación a todos para que nos visiten en el departamento del Quindío. La verdad, me voy encantada, encantada de este encuentro de personeros, atención genial, los sitios que visitamos excelentes, la atención de la comunidad de Buenaventura genial, chévere, contentísima, me voy encantada y con deseos de regresar. Un ejercicio muy importante para el trabajo regional de los personeros del Valle del Cauca, de Cauca y del Quindío, compartimos problemáticas y fueron precisamente los análisis realizados en el encuentro con temas de disciplinario, temas de violencia de género, adicionalmente el tema de migrantes que es fundamental y en general compartir experiencias, intercambiar ese tipo de experiencias de la realidad y las necesidades de cada uno de los municipios y en especial estos departamentos vecinos, pues nos vamos llenos de fortaleza académica y de fortaleza práctica para aplicar en cada uno de nuestros municipios. En medio de este encuentro también se realizó un recorrido por diferentes atractivos turísticos con los que cuenta Buenaventura, ¿para ustedes qué merece de pronto también la invitación a las personas que vean para que visiten este sector? Definitivamente Buenaventura no tiene nada que envidiarle a cualquiera de las ciudades principales del océano Atlántico, Cartagena, Santa Marta o cualquier otra de estas, creo que Buenaventura tiene unos sitios espectaculares, maravillosos, tiene paisajes inigualables y hay que explorarlo, hay que visitarlo, es muy turístico y en especial son experiencias que no se viven en esos otros lugares, el avistamiento de ballenas, estuvimos con la naval, un gran acompañamiento de parte de ellos y sitios en donde realmente se encuentra el ser humano con la naturaleza directamente y sin una cantidad de gente que hace que a veces sea muy complicado poder utilizar los servicios. Efectivamente a raíz de la invitación del personero distrital de Buenaventura tuvimos la oportunidad, gran parte de los personeros del Valle del Cauca para compartir con personeros de la región del Quindío y del Cauca, de interactuar, de conocer sus experiencias, su vivencia en cada uno de estos municipios en su gran mayoría de cuarta, quinta y sexta categoría y de saber intercambiar, repito, experiencias en materia de las competencias del Ministerio Público de estas regiones. Al término de toda la jornada de capacitación también se logró un recorrido por diferentes sectores turísticos, ¿qué les merece a ustedes los atractivos con los que cuenta la región? Definitivamente aquí tenemos un sector paradisiaco, el Valle del Cauca en sus 42 municipios tiene grandes potenciales por desarrollar en materia turística pero este, Buenaventura y su zona costera, sus atractivos de brisa, de sol, de mar, su gente todo eso hace que se deban unir esfuerzos entre todos los entes territoriales y la desgobernación del Valle del Distrito y en general la Nación para potenciar el desarrollo turístico del Valle del Cauca y de la región. Fue una experiencia muy buena, estuvimos en una capacitación, hicimos un recorrido para conocer el litoral, conocimos muchísimo de la cultura del Pacífico y estamos muy agradecidos con el personero Buenaventura. En la tarde de hoy finalizamos ese encuentro que tuvimos con los personeros tanto del Valle, Quindío y Cauca una experiencia espectacular poder decirte que se hizo una interacción dinámica, académica y cultural nosotros como personería de Buenaventura, anfitrionas y garantes de derechos tuvimos la oportunidad de mostrarles no solamente los conocimientos y la experiencia vivida sino también nuestro turismo tuvimos la oportunidad de estar en Huanchaco, Ladrillero, La Sierpe en ese recorrido como también se está haciendo el mismo recorrido por la zona carreteable donde ellos pueden mirar de Buenaventura y que se lleven una excelente experiencia aquí se han quedado unas conclusiones en las cuales es el trabajar en pro y unido por las víctimas de Colombia La comunidad, la comunidad, la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad Cuando llegamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio de Belló y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz del gente el presidente de la república, doctor Iván Duque partió hacia Asia nada más y nada menos que al Corea allá llevó algunos de sus ministros entre ellos los más destacados y está nada más y nada menos que la gubernaberense Angélica Mayolo que junto con la delegación ministerial ya está en Corea y ella manifestó lo siguiente antes de su partida a este país, el Corea los lazos que lo unen con la cultura ¿Qué dijo la autora Angélica Mayolo, ministra de Cultura que ya se encuentra en ese lejano país acompañada de señor presidente y otros ministros? Escuchémosla El Ministerio de Cultura de Colombia y el Ministerio de Cultura de Corea estaremos suscribiendo un memorando de entendimiento para fortalecer la promoción de la cultura y las industrias culturales y creativas y a través de este memorando vamos a desarrollar cuatro acciones estratégicas la primera de ellas es la promoción de los incentivos tributarios que Colombia ha creado para promover la producción audiovisual y la producción de videojuegos esperamos que más compañías colombianas puedan encontrar en Colombia el epicentro en América Latina para el desarrollo de producciones audiovisuales y videojuegos y quiero recordarles que durante este gobierno nacional ya tuvimos la primera producción cinematográfica coreana producida en Colombia denominada Bogotá y nuestro objetivo es en el marco de la política de economía naranja seguirnos consolidando como un país líder en América Latina para la atracción de la inversión en producción audiovisual y vemos en Corea un país con grandes posibilidades de seguir impulsando las industrias culturales y creativas la segunda acción estratégica la desarrollamos a través de nuestro instituto Caro y Cuervo en el que tendremos durante el año 2022 un programa de enseñanza del español para coreanos un programa que inicialmente se desarrollará de manera virtual y que esperamos seguir desarrollando en alianza con universidades coreanas para que Colombia se siga consolidando como el país de América Latina que se posiciona con la mejor oferta académica para la enseñanza del español y que mejor que hacerlo a través del instituto Caro y Cuervo quien fue creado para la preservación de nuestra lengua la tercera acción estratégica será la Feria del Libro Colombia será el país de honor invitado a Corea en la Feria del Libro y Corea será el país de honor invitado también a la Feria Internacional del Libro de Bogotá quiero recordarles que Colombia y Corea cumplirán 60 años de relaciones bilaterales y la cultura será esencial para que conmemoremos el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales y en el marco de esta misma agenda y como cuarta acción estratégica nuestros museos nacionales tendrán exposiciones conjuntas que nos permitirán acercarnos como naciones entender que la cultura es la esencia de los territorios y la cual nos permite seguir fortaleciendo relaciones bilaterales a partir de lo que somos muchas gracias cuando llamo gente a tu espacio, mi espacio, nuestro espacio de Belló y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente el señor alcalde Víctor Vidal Piedadita tuvo a bien nombrar un gestor de paz para el distrito de Buenaventura y esto recayó en cabeza del doctor Alinton Abuelo reconocido jurista del distrito de Buenaventura y que tiene una hoja de vida intachable un hombre que le ha servido y le sigue sirviendo a la comunidad recordemos que fue personero del distrito de Buenaventura y dejó en un alto porcentaje esa personería cuando él estuvo al frente el doctor Alinton Abuelo habla para Terry Joe y la comunidad sobre el nombramiento que le hizo el señor alcalde Víctor Víctor Vidal Piedadita escúchemelo el gestor de paz de Buenaventura es una persona que nació hace 52 años en Buenaventura soy abogado de profesión orgullosamente estudiante del colegio Pascual de Andagoya fui personero distrital en el año 2001 al 2004 en la actualidad me desempeño como asesor jurídico la importancia de este cargo para Buenaventura Demasiada, es la articulación de todas aquellas entidades, oficinas, personas, agremiaciones, grupos que han venido gestionando procesos de paz para el distrito de Buenaventura hoy hay una oficina que va a servir de enlace que va a aglutinar todas estas personas, todas estas entidades con el fin de que apuntemos hacia un solo objetivo La Paz de Buenaventura, si bien es cierto en este momento la situación está muy compleja no es menos cierto que hay mucha gente dispuesta para construir este proceso Su presentación se hace en medio de este Consejo Territorial de Paz ¿De qué se trata este proceso y cómo también aporta a los procesos de reconciliación en el territorio? Los Consejos Territoriales de Paz son una figura legal fueron creados por la ley, tienen amparo legal y constitucional y tienen como función trazar lineamientos de paz articular con las otras entidades que exploran o que adelantan procesos de paz con el fin de que se pueda consolidar, materializar en Buenaventura y en los demás territorios la paz ¿Luego de esta actividad del día de hoy, qué sigue? Luego de esta actividad sigue instalar el Consejo crear las subcomisiones que van a trabajar en los diferentes temas Hay cinco sectores, un sector productivo, un sector de derechos humanos, un sector político, un sector ambiental, entre otras y posteriormente ya como gestor de paz estamos adelantando unos procesos a través de contactos nacionales e internacionales con el fin de que la comunidad nacional y la internacional vuelquen sus hojas hacia Buenaventura no nos quedemos huérfanos en esta lucha, rodeemos a la administración distrital y saquemos adelante este proceso que es muy importante para la vida de los bonaverenses Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio TV, yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde la Oda del Pueblo es la Oda del Vigente Llega el concepto jurídico por parte de nuestro gran amigo y abogado el doctor Raimundo Tello Esta vez tiene que ver con si la orden de captura puede ser revocada antes de la imputación y la audiencia de la legalización Esto nos dice el doctor Raimundo Tello sobre este concepto Escuchemos Muy buenos días sociedad Muy buenos días comunidad académica Este 24 de agosto del año 2021 también traemos un tema de actualidad De esos que le pedimos a nuestro creador ponga en nuestro entendimiento para ponernos al servicio de los asociados Y este tema está relacionado con un derecho fundamental de primera generación La libertad Y lo traigo porque es usual que las personas para ser llevadas a audiencias de formulación de imputación Previamente sean objeto de audiencias en las que se solicita su captura Se imparte la captura y en muchas oportunidades son capturadas y llevadas donde un nuevo juez con funciones de control de garantías La pregunta para formularnos es ¿De un lado puede una persona indiciada que conoce que tiene una orden de captura vigente ir donde otro juez de garantías a pedir su revocatoria? ¿Debe ser pasiva la postura del capturado cuando lo ha sido con una orden impartida por un juez de control de garantías? ¿Debe ser pasiva su postura cuando está en la audiencia de legalización de esa captura? ¿Debe ser pasiva limitándose simplemente a mirar si se le puso a disposición en el tiempo Y si se cumplieron los compromisos del artículo 303 Sobre todo indicándole los motivos de la captura Siempre hemos sostenido que esa pasividad no debe existir Que un derecho fundamental como es la libertad Protegido por el artículo 13, inciso primero de la constitución Y reafirmado por el artículo 28 también de la constitución Todos nacemos libres y toda persona es libre Merece una especial consideración En esos términos es llamativo lo que les voy a expresar Hay dos pronunciamientos recientes El uno emitido por el Tribunal Superior de Distrito Superior de Tunja En la sentencia 123 de julio 15 de 2021 Ponencia del Honorable Magistrado José Alberto Pavón Cordóñez Y uno más reciente que es un pronunciamiento De la Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal De la Corte Suprema de Justicia Ponencia del Honorable Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera Radicado 50.753 Decisión del 5 de agosto del año 2021 Juzgándose a un procurador judicial grado 2 El tema de discusión era ¿Es legítimo reclamar la revocatoria de una orden de captura Que ha proferido un juez de garantías Ante otro juez de garantías Cuando se considera que han desaparecido los supuestos que la motivaban? Y a esa respuesta, a esa pregunta, los dos pronunciamientos han respondido en forma positiva Y esa positiva respuesta sin duda la motiva El reconocer que el artículo 126 de la Constitución Llama imputado al que es capturado para la audiencia de formulación de imputación Y al llamarlo tal, entonces tendrá las plenas garantías Pero recordando que esas plenas garantías las da el artículo 8 de la ley 906 Y que ese artículo fue declarado exequible con la sentencia C-799 de agosto 2 del año 2005 Diciendo que el indiciado para su defensa tiene los mismos derechos del imputado Entonces tenemos que entender que tanto el indiciado como el imputado Pueden cuestionar las órdenes de captura El 1 antes de que se haga efectiva el indiciado Y el imputado cuando la misma ya se hizo efectiva Independientemente de que no hayan formulado imputación La razón, el debido proceso del artículo 29 constitucional en el inciso 1 Dice que se aplica a todo tipo de actuaciones judiciales No a algunas actuaciones judiciales Y el inciso 4 de ese mismo artículo 29 Dice que se tiene derecho a la defensa durante la investigación Que es lo que explica el artículo 267, inciso 2 Para el indiciado, diciéndole Usted con sus elementos puede recurrir donde un juez Con funciones de control de garantías A que le proteja sus derechos fundamentales Y de la libertad no tenemos dudas Que es un derecho fundamental Y en consecuencia puede procurarse Que ese juez con funciones de control de garantías 9 Nuevo, deja sin efectos la orden de captura que estaba pesando Esto sucedió en los casos que estamos planteando Donde la fiscalía le certificó a una persona Que tenía una orden de captura para imputación Que los fundamentos ya habían desaparecido Que la razón de ser de la captura que era la imputación No se iba a poder realizar Porque no tenía con qué sustentar un cargo en su contra Tenía que conservarse esa captura O dejarse capturar para que lo llevara en donde un juez Y el juez declarara su falta de eficacia Por petición de las partes No, dice la Corte Dice el Tribunal de Tunja que no Que perfectamente podía haberlo discutido Como se discutió Y el juez revocó la orden de captura Ahora lo que estamos diciendo es Bueno, y llegados a la audiencia De legalización de esa captura Y demostrado ante el juez Uno, que los supuestos para que procediera la imputación Han desaparecido Dos, que la orden de captura no era necesaria Razonable, adecuada, proporcional Porque se tienen elementos para ese propósito ¿Por qué no se le puede pedir al juez Que va a legalizar una captura Que revoque la orden de captura precedente? Eso lo hemos venido sosteniendo La verdad carece de sentido Cuando conocemos estos pronunciamientos De la Honorable Corte Suprema de Justicia Dice la Corte Emerge igualmente incuestionable Que el profesional del derecho A quien se le indique por el ente persecutor Que las circunstancias han variado Al punto de no contarse con la acreditación probatoria Para presentar imputación contra él Contra el requerido en su libertad de locomoción Está en la obligación de reclamar Ante el funcionario judicial La revocatoria de la orden de captura Obrando de forma irregular y vulneratoria De los derechos fundamentales Si no procede de esa manera Como irregular resulta El proceder del juez de garantías Que ante una petición en tal sentido Deniegue o retrase la modificación A revocatoria de la orden de captura Que ha quedado sin piso Ante la ausencia del grado de conocimiento Requerido para imputar al indiciado Los honorables jueces de control de garantías Ante los que se legalizan capturas Tienen que tener en cuenta Que son audiencias reservadas Secretas En las que no se alcanza a conocer Si todos los elementos Que ahora se le pueden aportar Por la defensa Fueron utilizados La fiscalía tendrá que refutar Tendrá que argumentar Si se dieron o no Pero si la defensa Le está entregando insumos clarísimos Con los que él No habría impartido la orden de captura Con los que él habría dicho No es necesaria No es adecuada No es racional No es proporcional ¿Cómo entonces se podrá legalizar Una orden de captura? A esa invitación Nos envía La Honorable Corte Suprema de Justicia A este nuevo ejercicio Es uno que ya hemos estado haciendo Esperamos sea acogido Por la comunidad académica Y sobre todo la judicial Dios sea glorificado En nuestras vidas Amén y Amén Cuando yo voy aquí En la parte final De este espacio Mi espacio Nuestro espacio Te ve yo Y la comunidad Un espacio Netamente diferente Donde la voz del pueblo Es la voz de mi gente Nuestro compañero Colega y amigo Gary Calero Nos habla Un tema muy importante Y tiene que ver El tema de la cocina La cocina ¿Qué nos trae hoy Para preparar El maestro Gary Calero? Aquí los vemos Si amables televidentes De TV Yo y la comunidad Tengan ustedes Muy buenas tardes Y para los amantes Del buen comer En esta oportunidad Les tengo una exquisita receta Se trata de langostinos En salsa de jaiva gratinada Todo esto con el fin Que ustedes lo pongan En práctica En cada una de sus casas Así que aliste Lápiz Y papel Muy buenas tardes Les habla Suché Edna Aurelia Quiñones Delgado En esta ocasión Queridas amas de casa Les invitamos A preparar Un rico y delicioso Langostinos Gratinados O camarones gratinados En salsa de jaiva Los ingredientes son Camarones Jaiva Espesante Crema de leche Leche Y sabor Invitamos Al paso a paso Previamente Salteamos Nuestros camarones Recuerden amas de casa Que los camarones No pueden Ser cocinados Mucho Porque le quita Su sabor Agregamos Mantequilla Lo salteamos Después de tener Salteado Nuestro camarón Va la jaiva Salteas un poco Le echas un poco De sabor El que tú quieras Desees Crema de leche Leche Esto amas de casa Es muy fácil De preparar Muy delicioso Recuerden Que no se debe De cocinar Mucho Ya no más Le echamos Nuestro espesante Y listo Por ahí Tres minutos Gary Porque Mira como Esto coge Con textura Inmediatamente Podemos decir Que ya están Los camarones Camarones Aquí como Tenemos Nuestros Para gratinar Estos camarones Nomás necesitas Amas de casa Queso Parmesano Y lonchitas De queso I'm a Rosy Thumbs But you Cut me Down It's wrong I can't Make right I love the Butter Blow You tell Myself That this Is the Last It's wrong I can't Make right Slipping off ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!